Varios caramelos hoy transitan la ciudad Una vista hermosa y espectacular ¿Qué es este lugar? Me estarás preguntando ya Pues te presento que donde vivo es Candy Town Todo lo que quiero es que te sientas bien Estando aquí, compartir junto a mí Pues hoy todo el mundo es tan divertido, dulce, leal Hay honestidad aquí en Candy Town Fuerza enquebrantable en el corazón de la ciudad Dulce paraíso es el reino de Candy Town Todos a gozar Sean bienvenidos a Candy Town El lugar en donde reina la dulzura Y no solamente la dulzura También reina el amor Me presento Soy Sweet Acompáñame a esta aventura Con mis amigos en Candy Town ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!